y y una vez le preguntaron a un filósofo qué era lo que a él más le sorprendía de la humanidad y respondió las personas que pierden la salud para ganar dinero luego pierden el dinero para recuperar la salud y por pensar así osa ansiosamente en el futuro olvidando el presente de tal forma que acaban por no vivir ni el presente ni el futuro viven como si nunca fuesen a morir y mueren como si nunca hubiesen vivido buenas noches y bienvenidos una vez más a este su espacio llama ya con un servidor juan santana amigos y amigas desde aquí gracias a todas y cuantas aquellas personas son seguidores de este programa a todas y cuantas aquellas personas llaman a diario para felicitar la andadura este camino y aquello que desde aquí yo puedo en un momento determinado humildemente transportarles a ustedes al menos sonrisas tranquilidad no sugestión no miedo sino simplemente las respuestas exactas los caminos que realmente a veces debemos de coger para aquellas personas que comienzan yo debo de decirles y aquellos viejos seguidores también que por favor dos cositas la primera aquellas personas que durante lo largo de este año ya han llamado por favor que no lo realicen no realicen llamada este directo permitamos que personas que quieren tener la primera toma de contacto conmigo tengan también la misma satisfacción la misma oportunidad que ustedes ya han tenido esa es una la segunda esto no es un programa basado en la cartomancia en el esoterismo en los cultos en las religiones no esto es un programa basado donde si se utilizan unas herramientas como pueden ser los números como pueden ser las cartas o otras herramientas inclusive de las cuales yo puedo tener acceso para hacer clara y dividencia para poder aclarar un poco de alguna forma vuestras preguntas bien por lo tanto acepto e inclusive que entremos en este programa que me pregunte por ejemplo usted cree que yo pueda estar recibiendo daño bien hasta ese término lo puedo permitir y lo voy a permitir porque si es cierto una persona puede estar dañada a consecuencia de ese amplio abanico dentro del mundo esotérico dentro de todas esas ciencias ocultas que sabemos que está a la orden del día y el que no se ha sentido afectado pues afortunadamente debe darle gracias a dios porque si es cierto que la misticidad de muchísimas culturas la misticidad de muchísimas religiones la misticidad de muchísimos cultos y de muchísimas ciencias desafortunadamente han llegado a las manos de personas que realmente ni tan siquiera tenían que haber pero bueno no voy a hacer demagogia simplemente decirles que es un programa donde lo importante aquí sois ustedes donde jamás nunca se ha utilizado la sugestión donde nunca se le ha utilizado el miedo sino siempre el respeto ante lo desconocido yo a pesar de mi andadura a pesar de que es ser quien soy simplemente juan santana aún todavía a pesar de casos que voy resolviendo y algunos pueden ser similares o parecidos todavía sigo manteniendo el respeto a pesar de ser una persona capacitada preparada para poder resolver esa es una y la segunda solamente una pregunta por favor no vamos a dar oportunidad que esto sea más fluido estoy siendo más corto en el preámbulo para que dé capacidad de dar entrada a más personas hay llamadas que si es cierto que yo desarrollo más porque hay una necesidad amplia en esas personas de poderse expresar y también nosotros estamos no sólo para ser escuchados sino también para escuchar al semejante que necesita ser escuchado entonces todo es aprendizaje cualquier persona que llama aquí con un problema y le podemos escuchar y yo le puedo atender todo es aprendizaje para nuestro día a día y nuestro sendero ese sendero que tenemos que creer siempre firmemente que lo que realmente de verdad existe es la fe lo otro puedo dejarlo entrecomillado pero la fe es la que realmente si es de verdad la que existe y sobre todo decirles que si yo en algún momento determinado si dentro de esa llamada yo veo que hay algo más que yo debo decirle porque considero que puede ser prioritario o podría ser importante no les quepa la menor duda que se lo voy a decir pero limitémonos nada más que a una sola pregunta y damos comienzo ya buenas noches Kevin qué tal estás compañerito contento no que está aquí conmigo verdad somos los chayis o no somos los chayis vale mira pero yo más que tú hombre para tener la edad que tengo creo que sí ya que no soy un viejillo ya que un puré día ya que mira le pasó la primera llamada si no te importa hola buenas noches hola buenas noches qué pasó mi niña qué tal pues mira bien lo que yo suelo decir está aburrido mi casa haciendo salido mira hoy para la televisión un rato y total así más todo el tiempo y tú qué tal estás yo pues no muy bien bueno pues vamos a intentar a ver si podemos mejorar la situación al menos mira fecha de nacimiento cariño sí quería preguntarte por mi hija sí déjame la fecha la fecha de ella el 1 de julio del 2003 qué le pasa a esta criatura que está muy muy agresiva conmigo juan y yo yo estoy separada y estoy desesperada bien la niña estamos viendo que ahora mismo está sufriendo una situación que ya se viene prolongando inclusive podríamos decir que pues de un año para acá casi podríamos remontarnos donde los cambios de conducta han empezado a ser un poco utilizan el término agresivo pero también hay términos en donde existe el reproche verdad ok perfecto solamente una pregunta el señor padre de esta criatura sí el r ha hecho la vida con otra persona perfecto y la niña cuando le corresponde a este señor y luego la te la entrega a ti o la lleva al colegio y tú la recoges al mediodía como tenga hijos ustedes el convenio y tú notas en esos fines de semana que la niña todavía aún viene más cargada sí a ver te comento él nunca ha cumplido con el convenio vale de llevársela nada nada ni de ayudarme ni económicamente ni nada un padrazo un padrazo un padrazo sí él cuando se la lleva las pocas veces que se la lleva verdad que la niña viene peor más rebatada hacia ti perfecto bien no es que ya yo estoy viendo un planteamiento de alguien que se presenta con pelo oscuro de acuerdo que es la tipeja sí que también tiene hijos sí exacto y sin embargo si le está obligando a que esos sean como sus hijos pero esta que es realmente su hija etc etc le vamos a dar un gallifante al padre de tu hija vale porque a lo mejor lo que se merecería es que le dieran una aguantada pero vamos a no ser violentos de acuerdo lo que vamos a desearles suerte porque aquello que no se siembra no lo va a recoger y a lo mejor de la casualidad que esta criatura podría ser la que el día de mañana lo pudiera revolver pero cada uno es consecuente y responsable de sus actos lo importante es que tú estés fuerte lo importante déjame nada más que el año en el que tú naciste por favor si en el 80 80 como se habrán dado cuenta soy surdo y diestro para aquellos que no lo sabían que sepan que puedo hacer tanto cosas con la izquierda como con la derecha eso quiere decir que soy una persona aparte de que estoy loco como una campana si una persona equilibrada dicen que las personas que pueden utilizar y hacer lo mismo con la mano izquierda que con la mano derecha dice que suelen ser personas muy muy inteligentes muy equilibradas yo estoy todavía por creérmelo lo de inteligente porque a mí también me han venido caga vainas o que yo creo que muy inteligente no puedo ser dice que casa de ruedas también cuchara de palo verdad amor si la amiga del 80 que desea que sea la izquierda o la derecha la derecha bien no vamos a remontarnos en el pasado si no vamos a hablar del presente el pasado pasado está ya sabemos por lo que tú has tenido que pasar y por lo que sigues pasando para poder evolucionar y poder sacar esta criatura hacia adelante cuando se toca el tema de estos ángeles de acuerdo cuando se toma se toca el tema este yo la gente dice que yo me cabreo no 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 yo sí pasión al que son cosas distintas y no me suelo cabrear me suelo encuadrar que es peor entonces sobre todo cuando se trastocan a menores de edad cuando se trastocan angelitos indefensos e inocentes que no tendrían que ser aplicados por ninguna mancia de ninguna energía negativa sea de la índole que sea de acuerdo la situación y la circunstancia por la que está pasando tu bebecita no es precisamente porque sea un rechazo o no un rechazo hacia ti no todo lo contrario la niña está recibiendo unas influencias en ese poco y corto espacio unas influencias muy negativas donde realmente están haciendo cambios importantes inclusive hasta en su propia materia que lo ha tenido tú lo has tenido que comprobar porque eres su madre han habido de mejoras como puede ser en el físico donde el apetito ha amainado y donde el descanso además la niña en muchísimas ocasiones no sé si suele dormir contigo vale esos sobresaltos sí exacto bien esos sobresaltos que la niña está teniendo son antinatura los niños cuando entran en un estado que estamos hablando de inocencia cuando entraron en estado dentro del sueño realmente caen planchado ok tú te acuerdas cuando eras una niñita cuando tenía 12 años te metías en la cama las nueve de la noche sí es que vamos rara fuera la matraquilla que tú tuvieras una pesadilla súper extraña inclusive amanecía en el mismo lado en el que te habías acostado entonces esos sobresaltos no son naturales de acuerdo la línea está pasando por una tensión determinada y realmente la niña desafortunadamente debo decirte de qué hay que sacarla dentro de este estado porque además es un daño colateral ese daño se te hizo a ti en su momento se me hizo daño a mí sí se te hizo un daño a ti y a la misma vez ahora se está utilizando un medio el medio cuál es donde más me duele claro porque porque como este señor se piensa que está la caja del turrón de acuerdo que están todas las fiestas como este señor no sabe y además lo tienen vendado por completo de acuerdo porque él sí está vendado por completo entonces por eso no actúa como debería de actuar a pesar de que aparte también no se le puede quitar la parte de sinvergüencería que él tiene encima ok entonces mi consejo esta noche hacia ti y porque estamos hablando de esta situación es que cuando tú lo desees acudas a mi cita de acuerdo y hablamos más largo y extendido del tema porque para tu bebecita hay una herramienta y para ti hay otra más que tengo escondida que no muestro sino a ustedes en persona para ponerle solución a esto y además a tu estado emocional porque tú estás trancada y mucho entonces eso también ha sido intencionado de acuerdo eso que tú ves que estás sintiendo como que eres una persona apestada apestada no para los demás es porque realmente ha sido una provocación también que se ha realizado para que eso sucediese así entonces ya no solamente se llama desterrar a una persona o sea de sacarla fuera de todo el terreno sino además también esta persona aparte de que ya entró en la vida de tu del papá de tu niña estando en vuestra relación eso es cierto que tú lo sabías no sí pero él está con bueno te comento estaba con una y hasta con otra no sé si me estás hablando de la primera no no yo de la que te estoy hablando de la de ahora de acuerdo la primera en la primera fue la que lo sacó o de alguna forma podríamos decirlo del hogar por así decirlo ok que ya estando contigo él también estaba tonteando con la otra señorita sí y esta señora que aparece de la nada porque apareció de la nada además con más responsabilidades hablamos de más niños claro que de repente hace una jugada estratégica donde realmente es la que si ha mantenido a este señor es la que si te ha cerrado a ti es la que si ha provocado y está provocando la situación que está sucediendo con esta niñita de acuerdo querida amiga sobre todo lo que siempre he dicho si eres seguidora de mi programa sin su gestión y sin miedo a nada de acuerdo vale pero si no simplemente buscar la solución ante esta situación y sobre todo porque estamos hablando de una criatura no estamos hablando es que ya va a cualquier persona pero ya lo del tema de los niños a mí esto me repatea las entrañas de acuerdo ya parece que sea la niña si juan si no es por lo que hay no si la niña no tiene la niña no tiene ningún aislamiento hacia ti ok la niña sigue sintiendo y va a seguir sintiendo siempre aquello que realmente habéis sentido vosotros cuando estabais atadas precisamente por el cordón umbilical ok pero el desplazamiento que se está haciendo es precisamente para alterar inclusive todo el estado psíquico y emocional que tiene la niña y además de la materia hace los sobresaltos en la cama los cuales me confirma y además inclusive él está en el mismo apetito de acuerdo algunas cosas que antes de las comidas fantásticas y ahora le está haciendo hasta asco si si es verdad amigo cuando tú quieras aquí está el número de la consulta y vienes por ahí hablamos con más tranquilidad de acuerdo pues muchas gracias eso es muy fuerte tú mira ahora la niña le tienes que empezar a decir una oración que a mí me enseñó mi abuela cuatro esquinitas tiene mi cama cuatro angelitos que me acompañan la visión maría el espíritu santo santo no te la sabía después dice la niña antes de acostarte y que ya la repita contigo también despacito ok vale muchas gracias nos vemos pronto si yo soy muy fuerte amor igualmente gracias a la noche sois sin ver es que decir sinvergüenza hola buenas noches voy a hacer un quiz cap porque si cojo envenenamiento ya de la primera llamada hola buenas noches hola hola fecha de nacimiento si eres tan amable por favor sí buenas noches 30 de 07 de 1969 de 1969 en que podría ayudarte pues mira yo quiero preguntar por por mí porque bueno llevo una temporada bastante larga que no levanto cabeza y estoy muy nerviosa estoy alterada estoy triste y no sé vale ha sucedido algún detonante que pudiera haber influenciado para que tú tengas estas crisis de ansiedad o de angustia siguiente internante fue un divorcio pero hace ya año y medio vale en la mano cabeza tú estás con tratamiento perfecto bien eso lo primero que hay que hacer cuando una persona se siente mal siente con este tipo de crisis como tú te sientes lo primero que es a la medicina eso antes que nada de acuerdo y luego lo que quisiéramos preguntar es que realmente si pudiera estar surgiendo alguna cosa extraña o extravagante que fuera por la que te está porque si después de un año y medio que ya ha sobrepasado prácticamente el periodo que nosotros decimos que son los ciclos no de entender de comprender de adaptarnos fuera de ese hábito y ese hábito donde estábamos metidos de la lejanía de esa persona que ya no está en nuestro camino no está en nuestra vida etc etc y tú me dices a mí que después de ahora de todo va a ser sobrepasar todo esto que está sucediendo este estado pues a lo mejor podría ser que estuviera sucediendo algo ajeno de acuerdo lo cual no entiendo de lo cual no entiendo porque ha sido una decisión bien tomada y nadie tendría por qué ocasionarte ningún tipo de daño ningún tipo de mal deseo de energías negativas no sé pero yo creo que aquí hay un conflicto y ese conflicto no se monta desde ahora se monta desde el año pasado yo creo que tú viene esto te viene trabajando a ti casi se podría decir que en la salida del verano entre septiembre de sí yo creo que entre agosto y septiembre ya es cuando empezaste tú a regular para atrás como los cangrejos verdad sí izquierda o derecha derecha este señor está acompañado qué buena compañía me encanta fácil sí 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 me gusta esta persona me encanta esta persona me encanta tanto que si la puedes mantener lejos de todo muchísimo mejor la carta de la magia se abre diciéndonos que la carta de la justicia con la carta del sol acompañada con la carta del diablo están surgiendo cambios que podrían ser está claro qué dentro del campo de la salud en este caso podría ser una reacción ante tanta valentía que has tenido que mantener ante esas situaciones que has tenido que vivir a lo largo del matrimonio cuando esté equivocado quiero que me diga estás equivocado de acuerdo en soportar muchísimas cosas que se están presentando aquí y a lo último que faltaba era lo que se pone por medio de las manos de la justicia cierto entonces la carta del ermitaño nos dice que hay un interés determinado hay un interés determinado y es que fracases en cualquier empeño en el que tú te quisieras proyectar imaginemos e hipotéticamente que tú quisieras proyectar montar una tienda de pues para vender zapatos por ejemplo no esos proyectos se vienen abajo que tú de repente resulta que está simpatizando con alguien has visto que hay alguien que está simpatizando contigo que está surgiendo una química y de repente esa persona ves que hay como un alejamiento también como que nada nada nos cuadra no entonces nosotros podríamos pensar de que después de todo esto el cuerpo el organismo es inteligente y entonces después de un estado de nerviosismo de un estado de estrés se puedan revelar algunas situaciones dentro de la materia como podría ser un lexema nervioso una depresión posterior después de todo ese trance por el que nos han hecho pasar y por el que hemos pasado y podría ser un relevante o sea podría ser un indicativo de que realmente eso podría estar sucediéndote también cierto pero si hay una encrucijada por medio de las cartas porque se abre con la carta de la magia y acompañada y cerrando con la carta de la noche o sea como que falta luz como que alguien te está apagando la luz alguien te está apagando esa luz ese brillo que tú tienes y está aplacándote el misterio no se esconde detrás de nada que no podamos hablar claro pero sin dar mucho dato de acuerdo pero si es propulsado es como un poco por es que no puedo utilizar ni el tema tampoco despecho es que no se presenta por despecho o sea es como qué es un deseo de que no consigas de que no se te abran los caminos de que no puedas dar un paso hacia adelante de que no exista el equilibrio es cierto y desde aquí te digo algo que debes de continuar de la mano de la medicina eso no lo abandonen bajo ningún concepto hasta que te digan lo contrario ellos ok pero bueno no estaría de más quizás probablemente hacer un registro exhaustivo y verte sobre todo a los ojos que últimamente agallas demasiado de la mirada me equivoco no están haciendo no están permitiendo que mires hacia un nuevo horizonte como esto que yo ahora mismo de mantener la mirada como te la estoy manteniendo a ti a ti a pesar de que estemos en este medio estoy intentando mirar a los ojitos oscuros que tú tienes porque tienes ojos oscuros verdad y sin embargo te cuesta realmente mantener la mirada o sea de clina inclusive hay una posición en tu cuerpo que es una tendencia que tú no tenías y es acomodarte un poco o escorarte como decimos en canarias escorarte en el lado izquierdo si actúa el de estar erguida tienes la tendencia de sentarte en un sitio y de repente hace esto hace esto lo que yo estoy haciendo ahora no levanta ahora mismo levanta de acuerdo no te inclines hacia el lado permite no te permita inclinar hacia ese hacia ese lado de acuerdo procura mirar de frente y procura mantenerte erguida y cuando tú notes porque es algo inconsciente que está haciendo de acuerdo inconsciente porque no puedes está propulsado de acuerdo cuando tú hagas esto cuando tú ves que no intenta mantenerte erguida vuelve otra vez a recuperarte recupérate a ti misma a los datos que yo te he dado ha sido de datos muy exactos y entonces por lo tanto lo que yo creo que debo de permitirme es el lujo de decirte de que no estaría de más hacer un registro exhaustivo vuelvo y te repito de frente a de tú a tú y donde podamos corregir todo esto cuando tú lo deseas ahí en yemayá ok un beso muy fuerte sobre todo sobre todo mira mira de frente de acuerdo mira de frente mira de frente no tienes por qué bajar la cabeza y eso hasta que vos te pongamos derecho porque además lo que quiero que sepa es que la herramienta que tengo allí es un collarín que te voy a tener pues sí sí un collarín que cuando el último accidente de moto yo lo guardé no sé para qué pero lo otro día apareció en el cuarto trastero entonces la herramienta que tengo para ti es un collarín que voy a permitir que esté siempre así durante un tiempo para que no te vayas para la izquierda de acuerdo que es fácil no te preocupes además no te va a salir tanto dinero porque eso me lo dio la seguridad social o sea que eso te lo regalo además también amiga cuando tú quieras no dejes de sonreír no permitas que nadie pise aquello que realmente está dentro de tu interior porque va a florecer aún más de lo que ha florecido hasta ahora adelante gracias a ti hola kevin qué tal estás bueno gracias gracias por preguntar que como estoy yo como veas tengo el pitufo otra vez me tiene lo oído esta noche bueno seguimos si tú quieres venga de a cuarto hola buenas noches hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable 16 17 del 3 del 59 de 1959 perfecto en qué puedo ayudarte gritona para que me oigan no que si te va estoy totalmente de acuerdo pero yo no voy a votar Dime cariño lindo en qué puedo ayudarte el amor el amor es una gota de agua fría en un cristal que es bien fría bien fría y está bien fría verdad sí y qué pasó no sé llevamos tres años y y estamos más separados creo que estamos juntos a ver qué me dice o si es mejor estar sola o perfecto concreto y conciso que deseas que se abra la izquierda o la derecha izquierda izquierda mire mire tú que qué vista más guapa y el redactor no se entera hola Kevin tío que estoy vacilando contigo tú sabes que me dijiste la izquierda perfecto bien la carta de la justicia después de un tiempo donde nosotros ya tenemos más que experiencias en el camino donde el carro nos hemos subido y nos hemos bajado donde hemos tenido que apellugar contra un montón de situaciones y circunstancias donde ya en nuestra vida también hemos tenido algún momento determinado donde algún loco ha podido aparecer si nosotros ahora mismo estamos manteniendo un nuevo idilio donde tendríamos que estar alcanzando el mundo con nuestras manos y ser siempre un sol pletórico ante tu pregunta de debería de esto de romperse completamente o debería de seguir apostando por esta situación lo que las cartas y lo que juan santana en este directo te dice es lo primero que aquí no existe nada exterior ok ninguna ciencia ninguna historia ni ninguna energía negativa que les esté desuniendo de aquella persona que te diga lo contrario que me lo demuestre de que estoy equivocado aquí el problema no eres tú el problema es él que es inestable cuando una persona le dice a otra persona quiero compartir el resto de mis días a tu lado y a los 15 días está dándole matraquilla a la cabeza nosotros no podemos confiarnos en que realmente esas palabras que nos dijo hace 15 días atrás puedan ser verídicas pero sabes que dime si le creo pero sabes porque es juan que él quiere estar conmigo pero también tengo que estar con su hija y la hija tiene veintitantos o sea que yo te digo una cosa este señor tiene una responsabilidad está claro que tiene una responsabilidad y hay una prioridad entonces yo creo que aquí la pretensión está claro que es la tuya y este señor probablemente ante esa pretensión pues él entre dentro de la balanza igual que podría entrar yo donde escoger realmente qué es lo que él considera que aún debe de estar y con quién debe de estar entonces yo te digo a ti que lo que tienes que hacer es entonces buscarte un hombre donde que no tenga hijos o que no o que los tenga ya de cuarenta y pico años o de treinta y pico años largos que ya estén fuera del hogar y estén fuera de la casa y sean independientes de acuerdo entonces mucho no me quiere quiere más a la hija que a ti no claro es la hija eso lo entiendo porque yo también tengo hijos pues si tú eres madre y lo entiendes pues entonces debe de entender la situación a ser feliz en la medida de lo posible y si es con este hombre y lo puedes llevar perfecto y si no puedes abrir nuevas fronteras ok querida amiga vale hasta luego irte buenas gracias nada por ya faltaría más unos que son unos dos nadie que le dieron el título de padre en el libro de familia y otros que son padres para el resto de su tía apoyo a estos últimos y dime que me a mí me aparece una mujer en el camino a imponerme que no digo que sea en el caso de esta señora o a decirme que la prioridad debe de ser ella o a decirme que la prioridad debe de ser ella una nueva esperanza mis hijos son los que mantienen ese amor encendido real y auténtico que he encontrado después del amor de mis padres en la faz de la tierra existe el amor con otras personas si existió con su mamá y con otras otras ex que pude tener en el camino si es cierto pero el verdadero amor que yo siento por mis hijos es el mismo que sentí cuando y siento el mismo amor que mis padres también me tienen a mí entonces por lo tanto aquel que desea entrar dentro de mi vida tiene que aceptar ninguna condición sino simplemente que soy un padre no un chan 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 que cumple un convenio regulador y le pasa a la madre 200 euros de manutención y si al niño hay que llevarlo al dentista lo pagamos a media y si no sé qué y no sé cuánto y este fin de semana tuve este fin de semana yo el convenio regulador desafortunadamente y afortunadamente en mi caso no ha funcionado para nada para nada porque mis hijos desean estar tanto con su mamá como con su papá todo el tiempo que yo esté con ellos es poco es poco entonces por lo tanto lo que si tengo claro hubo alguien que en un momento determinado me dijo no tienes miedo a la soledad si no le tengo miedo a la muerte y lo digo en letras mayúsculas no le tengo miedo a la muerte como le voy a tener miedo a la soledad si no estoy solo porque porque no tenga pareja porque no tenga novia porque no tenga una persona a mi alrededor porque no tenga sexo a eso es a lo que le llamáis soledad soledad es una amiga mía que se llama así soledad seguimos kevin hola buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable quería preguntar por una persona si déjame la fecha el 31 del 7 de 69 el 31 del 7 de 1969 si bien que querías saber de esta persona pues quiero saber si es honesta conmigo si es honesta contigo tú eres masajista no vale trabajas con las manos no que tiene que ver con eso es una pregunta que yo suelo hacer porque hay algo que veo como que tú manejas mucho las manos no tiene nada que ver lo de la fecha con lo que yo te estoy diciendo por supuesto pero es un punto de referente de acuerdo es como una visión que es perdón perdón no vamos a ver mi amor si aquí no se trata de perdonar aunque si tú te sientes bueno pues reza dos padres cuando termines de hablar conmigo dos padres nuestros y un dios que salve a maría y estás perdonada no es que de repente ay perdona cariño de repente te visualizo por medio del timbre de tu voz donde en algún momento determinado has realizado una labor hombre dirán claro pero si es que todo el mundo trabaja con las manos no hablo de manualidades masaje lo primero que se me vino a la cabeza fueron masajes de acuerdo bien vale será que tengo las partes ya por porque yo estoy buscando una masajista o un masajista no te puedo dar garantías como que yo si el caso es alto pero yo te lo doy pero sin garantías no no si me vas a terminar de joder las pardas me favor se la jodes a este por el que me estas preguntando mira eh dicen que el que da lo que tiene no esta obligado mas vale también tienes razón vale si lo acepto eh mira que o alivar de compañia no centrarme si te acuerdas la escategoria era no si mira que me quieres preguntar por esta fecha que es lo que realmente me quieres preguntar por esta persona si es honesta te entendí si hacia ti si vale osea que si esta siendo sincera si esta haciendo sincera si vale porque tienes tu si todo lo que me cuenta es verdad o creo que no o que se lo esta inventando ahi esta vale yo lo que veo son muchas excusas de acuerdo hay dos números que están invertidos y es una persona aparte que se presenta es la fecha de él ella ella que deseas que se abra izquierda o derecha izquierda izquierda a mi izquierda perfecto porque sabes que estamos invertidos verdad bien cuando nosotros conocemos a alguien en este caso a esta persona a este ser igual que sea él o ella y transporta una serie de cosas que nos hace dudar cuando comunica cosas nos hace dudar de que si es o no es de verdad real y donde quizás a lo mejor sea una persona que tiene preparado un guión yo debo decirte que aquella duda que tú tienes y que ha tenido templanza para ir intentando psicoanalizar las situaciones las conversaciones muchas que se han quedado inclusive a medias verdad si estás preguntando por honestidad te digo que esta persona tengo mi duda de que realmente pueda ser sincera al 100% la honestidad yo creo que sería otro término yo creo que hay verdades a medias y las verdades a medias usualmente suelen ser mentiras 7 con un caso si ya tiene una enfermedad no estas chungas no 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 directamente no directamente te digo no no tiene ni cáncer ni ni a lo mejor ella puede ser cáncer no no tampoco no 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 es cáncer pero no no aquí no se presenta ninguna enfermedad ahora mismo no se presenta ninguna enfermedad que se le haya podido detectar como tal a mí aquí en este directo ahora en este momento que se esté dando quimio ni si este perdona que se esté dando algún tipo de quimio o algo sería en este caso radioterapia no quimioterapia esta señora es que son amigas no sé qué clase de persona puede ser esta que inclusive puede jugar con los sentimientos de otra persona inclusive fingiendo en un momento determinado supuestamente de que tiene una enfermedad de esta magnitud me parece muy grave esto que estamos hablando ahora mismo en este momento ¿de acuerdo? en todo su defecto lo que tendría que estar dándose sería la radioterapia no la quimioterapia porque si se estuviera dando la quimioterapia y tú le vieses sabrías que realmente se estaría dando la quimioterapia con los cambios que existen además en el físico ¿verdad? sí, pero es que como pasa de de arriba a abajo, de abajo a arriba vale, solamente una pregunta ¿esta señora mantiene completamente todo el cabello? sí vale, perfecto ¿has visto algún informe médico? no ¿las ha acompañado alguna vez a hacerse sus tratamientos? no me he dejado vale, de acuerdo pues, querida amiga es todo un ocultismo, es todo tal me he involucrado demasiado entonces tampoco quiero que me tomen el pelo porque cada una tenemos nuestra mochila bueno, pues la mochila de esta persona muy, muy grave lo que tú me estás diciendo es muy grave de que una persona pueda fingir supuestamente de que diga que tiene esa enfermedad y que se está dando la quimioterapia los efectos físicos se notarían si realmente se está dando quimioterapia es más, hasta inclusive dándose radioterapia también se nota que una persona está pasando por ese ciclo ¿de acuerdo? entonces, si tú ni tan siquiera lo has podido canalizar porque por el sentido de la vista no lo ves no lo confirmas y donde esta persona además te aísla y te dice que no, que no es necesario, que no quieres que esté, que no sé qué, no sé cuánto y que no tienes ningún informe médico y donde vemos que realmente ni tan siquiera hay cambios en la materia pues supuestamente si existiese esta enfermedad desde luego que no lo entiendo, de verdad que no lo entiendo creo que tú no mereces ya digo, que la verdad es a media suelen ser mentiras ponla entre la espada y la pared dile que te enseñe el informe médico donde que ella realmente se está dando la radioterapia, se está dando la quimioterapia ¿ok? es que yo fui, pregunté y no, no estaba ¿te dijo que se la estaba dando en un hospital insular? en el Negrín ¿en el Negrín? vale sí, pero vamos a ver que da la casualidad que ella pudo dar otro nombre, ¿sabes? por si acaso que tú fueras a preguntar por favor amor ya tú has indagado y sabes que realmente esto es incierto así que yo creo que la respuesta está en ti y sabemos que realmente y todo lo demás que me ha dicho es mentira entonces si una persona es capaz de jugar tan gravemente supuestamente diciendo que tiene cáncer si es que supuestamente lo tiene pues imagínate el resto de las cosas que te haya podido decir si pueden ser verdad o pueden ser mentira hasta las preguntas a ti misma eso es como si yo llego una noche aquí y digo que ya no voy a hacer más programa porque tengo una enfermedad grave ¿de acuerdo? entonces no estás muy bien de la chaveta entonces y yo creo que tú tampoco yo tampoco yo creo que tú tampoco pero esto hace mucho tiempo no se lo diga a nadie es para quitarle un poco de hierro a este asunto porque es que entre lo de la llamada del niño y ahora una supuesta enfermedad donde tú has comprobado efectivamente que ni tan siquiera ha sido ingresada ni ha sido ni tan siquiera tratada por este supuesto cáncer si me estás preguntando por el resto de todas las cosas que te he echado de aquí para atrás pues evidentemente Pinocho 2 se va a grabar y ella va a ser la protagonista querida amiga creo que tienes otras puertas abiertas como para estar perdiendo el tiempo con alguien que realmente llega a ser tan mezquino supuestamente digo tan mezquino como sobre todo lo que prometió y todo eso nada no se va a cumplir nada ves como te sigues planteando todas las cosas ves como te digo que tú también estás mal de tu cabeza estoy mal de la chaveta porque creo en las personas no mi amor no 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 olvídate tienes que alejarte de algo que puede ser tan dañino como que una persona supuestamente pueda fingir o pueda decir que está pasando por ese trance amiga un beso muy fuerte y gracias por entrar en el directo ok gracias a ti la flipo yo es que la flipo eh eh ¿qué pasó Kevin? ¿a qué? a la llamada a la siguiente llamada vale hola buenas noches buenas noches fecha de nacimiento si eres tan amable fecha del 10 de 1995 6 del 10 de 1995 bien esta fecha corresponde a ti si bien y que en que podría yo ayudarte pues siendo sincera sería del amor pero mmm a ver como te puedo explicar esta noche he dejado a mi novio y llevaba bueno novio chico con el que estaba si eh porque porque no me sentía o sea estaba cómoda con él no me sentía del todo no sé realizada si me estoy cerrada me siento cerrada y la verdad que es que esta noche estoy fatal porque este chico por muchas formas que se lo explicara se renegaba que lo estaba dejando más se lo dejaba claro y me decía pero entonces en que queda la cosa y yo decía es que no puede ser y aun así entendiéndolo me llegó a decir bueno a lo mejor en una en dos en tres semanas o en un mes te das cuenta y volvemos o no y es que no te puedo decir algo es que no sé y ¿cuánto tiempo llevabas juntos criatura de adiós? llegamos o sea llegamos un año de amistad y empezamos a salir hace poquito bien y realmente ¿qué es lo que te gustaría a ti realmente saber? si has hecho lo correcto o no has hecho lo correcto no solo eso sino el no sé yo me noto me noto yo con este chico empecé muy bien ilusionada veía como alguna salida a como yo he estado pero pero es que me noto cerrada demasiado no sé no sé el todo el porqué no me siento el que no puedo abrirme bien después de un año de amistad con esta persona al final deciden mantener una relación amorosa donde se convierte esa amistad en pasión donde dentro de esa pasión también empiezan a interactuar los restantes elementos como es la física la química la química y todas estas cosas bien cuando tú llegas a estar con esta persona ahora de esta forma en este formato nuevo en el que vosotros os integráis tú te das cuenta que tú al final te cuesta inclusive decirle te amo no pasa nada porque es que realmente no lo amas realmente lo has querido siempre entonces quizás a lo mejor se tomó un paso por eso él ha sido paciente pero se ha tomado un paso o sea se ha dado un paso equivocado porque realmente a pesar de esa ilusión que tú hayas podido mantener estamos hablando de alguien que conocía desde hace un año si nosotros nos fuéramos a plantear y por qué esto antes de un año y dentro de la amistad no surgió y vino a surgir ahora por último bien las circunstancias y las cosas de la vida son a veces un poco extravagantes lo que sí está claro es que si tú no terminas de abrirte si tú realmente a ti te cuesta de verdad decir te amo es porque realmente no lo sientes si tú lo demuestras lo cual tampoco es el caso porque lo que no se siente no se puede demostrar y lo que no se puede demostrar es algo que no se siente o sea una cosa va en paralelo a la otra esta persona se ha tomado a mal vale entonces que tú hayas decidido romper la relación si y tú lo has hecho de forma firme o sea tú eres contundente o sea tú has dicho esto no es lo que yo deseo y quiero para mí si es que me o sea me costó una barbaridad llego un punto en que llega a decirle a ver a mi me está costando decirte esto pero a ti te está costando asimilarlo pero lo vas a tener que asimilar porque es que ya no tengo más forma de explicártelo ok yo creo que realmente no es ni tan siquiera cuestión de probar el que nos puedan o no nos puedan decir las herramientas como pueden ser las cartas yo lo que sí puedo quizás a lo mejor decirte desde aquí de lo que tú me estás transmitiendo es que cuando una persona realmente no siente y es clara y es transparente como has sido tú te honra en la sinceridad si este señor ahora no acepta tienes que también entender que en un momento determinado tampoco llega a aceptarte como amistad quiere decir que de ésta se puede romper todo se ha roto la relación y también se puede romper esa amistad que podía existir entre ustedes porque él ya te ha tenido él quiere seguir teniéndote como pareja y él no va a entender de alguna forma que cómo es posible que con todo lo que os conocéis que al final hayas tomado la decisión de darte cuenta que si lo quieres como un amigo que si lo quieres como un hermano pero que realmente no es ese hombre que a ti te gustaría que estuviera en tu camino cierto cierto entonces yo creo que aquí lo mejor es que pase el tiempo y el tiempo usualmente suele ser el antídoto y bueno que él vaya asimilando esta decisión que tú has tomado perdón esta decisión que tú has terminado y tú seguir en tu línea hacia adelante y hasta que encuentres a esa persona que no te tengas que sentir frustrada a decir te amo sino que realmente lo digas porque lo estás sintiendo ok hacia adelante que tienes todavía una tremendísima vida por delante para poder llegar a decir de verdad te amo ok muchas gracias a ti un beso muy fuerte hasta luego y buenas noches se me ha metido una garra espera en la garganta más rara me están haciendo brujería para que no hable con ustedes quieren callar mi voz y no se empeñen no me voy a callar ni debajo del agua hola buenas noches hola buenas noches qué tal está usted señora yo bien y todo cómo está yo pletórico aunque se me entrió ahora una garra espería ahí en la garganta coño como si me hubiera comido un callo de bizcollo esto de mí que está para arriba y para abajo y no sé por qué será algún ácaro o algo bebe agüita le estoy bebiendo agua pero estoy estoy ahí como un poco tocado de todos modos de todos modos si estoy tocado un poquillo de la garganta eso sí es cierto mira fecha de nacimiento amor fecha de nacimiento si la tuya cariño 29 del 2 del 80 es para mi hija para tu hija 1980 perdón si si 29 del 2 de 1980 en qué podría ayudarte con tu hija pues yo quisiera saber ella tiene una nueva relación y quisiera saber si este chico es el definitivo qué va a pasar y qué tal qué tal es y si se va a casar con él si va a tener hijos y y perdona un momentito también te quiero dar las gracias porque me ha salido todo a mi hijo te llamé el año pasado y le ha salido todo está saliendo todo como tú me dijiste perfecto así que muchísimas gracias eres muy grande gracias mujer estoy muy agradecida mi felicidad es que se cumplan tu muchas gracias gracias a ti por confiar en mí por eso te llamo tenemos una nueva relación que en esta criatura nacida en el año 80 donde tú 2 vamos no va a estar pensando en nietos ni nadie relájate coño que todavía tiene tiempo todavía para tener nietos coño relájate que además ya los tiene los tiene verdad y precios y pues se me presentan niños que yo quiero saber si este chico es el definitivo cuando no había tenido perdón cuando no había tenido tu vida ya cuánto ha tenido sí que cuánto no había tenido para decir que ya ves y con este ya cuadra pero ha tenido unas relaciones largas la última fue de ocho años vale para mí muy malas y me puedo imaginar cómo habrá sido para ella también es peor bueno que ahora se presenta una nueva persona en su camino y vamos a ver qué es lo que sucede realmente así que desea que sea la izquierda o la derecha amor izquierda izquierda perfecto bueno dice que después de la tormenta viene la calma verdad espero si yo debo decirte que esta persona que se presenta por medio de las cartas nos dice que honra su nobleza cómo honra su nobleza es una persona noble es una persona perdona si es que me alegro es una persona carismática es una persona que hace familia es una persona con principios es una persona que viene de buenos principios es una persona que está amando y respetando a tu hija y también si como si fuera una auténtica princesa como si fuera una auténtica princesa y si llegan a coordinar las matemáticas porque la química y la física funcionan a la perfección debo decirte que esta vez puede ser el definitivo aquel que realmente pueda estar en el camino de tu hija sí sí pero no es seguro de estamos hablando no no vamos a ver ellos están puliendo un montón de cositas todavía sí 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 pero yo aquí veo futuro en este niño veo futuro y con tu niña también de acuerdo tenemos que recordar que tu hija está hasta está un poquito trastocada a pesar de los pesares y entonces ahora quiere poner los puntos sobre la sí para no volver a cometer errores o tener que permitir cometer que cometan errores con ella que son cosas distintas de acuerdo sé lo que tuviera quieres tener es la libertad que durante ocho años este señor tiene querer la libertad que durante este este año estos ocho años esta persona no le pudo permitir que ella tuviese entonces que yo la veo también pues ahora mismo te digo que si dicen si las cartas que puede haber futuro con este joven amiga salimos en la recta final ya me alegro enormemente de que todo haya salido cuadrado de lo que yo en su momento te pude decir que estoy muy agradecida porque mi hijo lo estaba pasando muy mal y yo peor como digo yo pues ahora hacia adelante y que siempre reine la felicidad de estabilidad bastante estabilidad querida amiga si bastante estabilidad si ya era ahora un beso muy fuerte y gracias a ti también si no sabes si habrá boda yo no veo boda todavía tú estás muy precipitada coño yo no digo ahora hombre hombre a lo mejor con el tiempo si o se van a vivir juntos eso también se lleva todo depende de lo que ellos decidan verdad amor que para eso ya son un beso muy fuerte gracias no te entretengo más y muchísimas gracias que estoy muy agradecida y que dios te bendiga gracias amor gracias gracias de todo corazón venga gracias gracias también las mismas bendiciones desde aquí para ti me decías kevin que nos vamos rápido y siempre nos vamos rápido que me da tiempo nada más que decirle que vayan a descansar pues ya lo han escuchado me da tiempo nada más que decirles gracias y a descansar y el corazón y el corazón y el corazón y el corazón